Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más a mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Gracias.